Hay medidas concretas de apoyo al sector comercial de nuestra provincia. Estamos estructurando con el Banco Formosa Sociedad Anónima una línea de créditos con 6 meses de gracia, 18 cuotas fijas, para que puedan acceder todos aquellos comerciantes, todas aquellas pymes de nuestra provincia en este momento. Va a tener la línea un monto inicial, es decir, un stop de 250 millones de pesos. La Dirección General de Renta, una vez que por supuesto lo apruebe la Cámara de Diputados, va a comunicar realmente muchos beneficios en la cuestión de morosos de ingresos brutos, también los anticipos actuales que los vamos a prorrogar, vamos a suspender las ejecuciones fiscales, etc. Otra medida importantísima para el sector comercial es el subsidio del 100% de las facturas cuyo vencimiento opera en el mes de mayo. Es decir, 7.921 usuarios de la empresa distribuidora REPSA de la ciudad de Formosa y de Clorinda no abonarán las facturas que les venzan en el mes de mayo. Es para pequeños y medianos comerciantes de ambas ciudades. Esto alcanza, esta medida, al 91% de los comercios de la ciudad de Formosa y al 93% de los comercios de la ciudad de Clorinda. Y hay un aporte complementario para el pago de sueldo de los trabajadores, que ya lo vamos a hacer referencia más adelante. En síntesis, para el sector comercial, le otorgamos un aporte de 20.000 pesos para los trabajadores de aquellos comercios que hoy no tengan posibilidad de prestar su actividad. Le subsidiamos el 100% del consumo eléctrico, el 100% del consumo de agua potable y saldrán importantes medidas respecto a la Dirección General de Renta y a su vez también vamos a dar a conocer, una vez que el Banco Formosa termine de redactar los convenios respectivos, este crédito a tasa subsidiada que vamos a otorgar. Esa es la síntesis, digamos, de las medidas de apoyo al sector comercial que indudablemente en este momento está pasando una etapa difícil en este combate contra el coronavirus. A los trabajadores, las ayudas económicas directas a trabajadores formales, que es el ATP, como se lo llamaba el año pasado, el último cobraron en el mes de enero, pero pertenecía al mes de diciembre del año pasado. Existe una base de datos de ANSES que ya calificó a todas las empresas y aquellas que estén en la base de datos de ANSES que hayan cobrado en el mes de enero el último ATP y que no presten servicio alguno en la actualidad por las medidas dispuestas por este Consejo, tendrán esa ayuda económica directa a los trabajadores, ya se está publicando a los lugares donde deben dirigirse vía internet, nadie tiene que movilizarse para hacer ningún tipo de cola. Y con respecto a los socios de las cooperativas, hay una ayuda económica en carácter de subsidio de 12.000 pesos para los socios de las cooperativas que vean afectada su derecho de trabajar por las restricciones actuales que ha fijado este Consejo.